¡Suscríbete al canal! Y aún así, quiere puntos débiles muy gordos, tiene cosas que no me han gustado absolutamente nada y el ritmo del juego en algunas partes es tremendamente malo. Así que esperaba bastante más, teniendo en cuenta que lo presentaron más o menos que supongo que no llevará tanto tiempo en desarrollo porque lo habrán paralizado en algún momento y demás. Pero hace como el primer anuncio del E3 que simplemente salía... creo que el primer anuncio fue el parquecillo del Sector 6, el de Aeris y demás. No salía absolutamente nada y luego te ponían como la música, salían como las luces de la corriente vital y creo que salía la cara de Aeris o algo así. Y ponían, pum, Final Fantasy VII. Y todo el mundo, no sé qué. Eso fue hace como 4 o 5 años. Dijeron que iba a ser un triple A completo de duración de unas 30 o 40 horas si haces todas las misiones secundarias. Vale. Para cumplir con eso de que iba a ser un triple A completo le han añadido duración artificial de cojones con un montón de secundarias que no tienen mucho sentido que joden el ritmo del juego si las haces. Si no las haces se vuelve un juego bastante corto. Hay cambios en el guión que no me acaban de gustar mucho pero narrativamente es infinitamente mejor que el original porque el original estaba lleno de agujeros. Eso quiere decirlo. O sea, el original tiene partes cortadas, partes muy mal explicadas y demás. Narrativamente lo han arreglado bastante. Salgo porque no me gusta lo que han hecho al final. O sea, voy a hablar narrativamente. No me gusta la primera fase del combate final. Sobra completamente. Porque se han sacado la chistera básicamente. Supongo que luego con Final Fantasy VII Remix Part 2 cuando no se amplíen un poco lo de los ecos, el destino, lo del planeta, la voluntad del planeta y demás. Tendrá más sentido. Pero no me gustó esa primera fase del combate final con el Echo Gigante ese. El combate contra Sofiroz, sí, tenía que estar. Pero narrativamente no me ha gustado que hayan puesto, que hayan prácticamente spoileado spoiler. Spoiler de Crysis Core. Spoiler de Crysis Core. Cuando haga así se acaba el spoiler. No me gusta que hayan spoileado el final de Crysis Core al final de este juego. Si vas a spoilear el final de Crysis Core, espérate a Final Fantasy VII Remix Part 2 o parte 3 o parte la que sea, en la que ya has explicado un poco más. De hecho, sí, en la que ya has explicado un poco más de la historia exacta. Y así no juegues un juego entero. Eso, fin del spoiler. Entonces eso, narrativamente no me ha gustado nada esa parte del final, pero nada. Obviamente te obligan a jugar Final Fantasy VII Remix Part 2 porque queda relativamente cerrado lo que interesa que quede relativamente cerrado, pero toda la trama está abierta, eso es normal. Al vendértelo por fascículos, obviamente no pueden cerrar prácticamente nada, eso está bien. Narrativamente arregla muchísimos agujeros del original. Luego, en cuanto a gameplay, sistema de juego y demás, el combate, la evolución a la RPG está de puta madre, el combate está hecho de puta madre. Aún así, no sé si es porque el normal era demasiado fácil, le falta algo... O sea, el combate es mucho mejor que el del original si tenemos en cuenta que la evolución. O sea, si fuera un combate puro por turnos, habría que ver lo que hubieran hecho. Pero, dado que la evolución era prácticamente... o sea, que la iban a hacer sí o sí, lo que han hecho, esta especie de híbrido ARPG con sistema de combate tradicional por turnos, con lo de las dos barras PTC y demás, me parece que está bastante bien. Aún así, no he sentido el combate... le ha faltado como algo. Igualmente el combate está de puta madre, pero eso, me ha faltado algo. La sensación del juego en general ha sido todo el rato esa, en plan... Es mejor, pero le falta algo. Todo el rato he tenido esa sensación, le falta algo. Le falta algo, así todo el rato. Temazo, el tema de AERIS de fondo ahora. Narrativamente, jugablemente... bueno, y... Jugablemente, los minijuegos y demás... Bueno, tengo que decir, las cosas, la especie de minieventos y demás, como por ejemplo, utiliza la pistola gancho para subir a cosas y demás, expulsar un botón. Utiliza a Red 13 para que pulse las palancas y demás, expulsar un botón. Si vais a poner cosas secundarias, cosas para interactuar, que tengan un poco más gracia, más de gracia, ¿no? Porque ha habido un montón de esas, de... Te ponen un tutorial de tres páginas, tienes que hacer esto para hacer esto, y sube con la pistola gancho, no sé qué, y luego pulsar un botón. Eso se me queda bastante corto. De duración, se me queda bastante corto lo que es la historia principal. Y dijeron, han vendido como triple A, habían dicho que no iban a defraudar, que cada parte iba a ser un triple A. Pero, es prácticamente una estafa, porque le han aumentado la duración muy artificialmente, como he dicho al principio, creo. Con secundarias que no tienen mucho sentido, con cosas de batalla del Coliseo y del Este de Sinra y demás. Muchas cosas repetitivas, muchas secundarias que eran... no tenían mucha gracia. Sigue siendo un triple A y demás, pero de duración se me queda... ha sido como alargado muy artificialmente y demás. ¿Qué más podría decir? Se me olvida algo, la música está de puta madre, no podían cagarla con eso. Quizá la única que no me gustó demasiado fue la de la autopista derrumbada. Que es precisamente una de las que... oh, es completamente nueva. Creo que no era remake de ninguna, o al menos la habían cambiado demasiado. Metían mucho tecno raro, en plan, o lo que fuera eso, no le pegaba mucho, yo creo. El resto de la host, como son remakes de las originales, están de puta madre. De hecho, creo que son buenos remakes, que lo han hecho bien. Ahora que estoy viendo las escenas del soldado ese en la moto, no volvió a salir. Es una cosa que era nueva del remake, ese tío, y no volvió a salir. Yo le hubiera metido un poquito más o algo. Pero bueno, igual sale en Final Fantasy III Remake Part 2 o algo. Me faltaba algo más por comentar. Gráficamente y visualmente es cojonudo, pero... O sea, siempre... Square con los Final Fantasy y demás siempre cuida mucho su aspecto. Desde el 10 para la limitación de la Play 2, el 13 y demás. Siempre visualmente se ven de puta madre. O sea, los diseños de personajes son buenísimos. Me han gustado todos los diseños de personajes. Me parece que el que más ha cambiado es Barret y ha cambiado para bien. El diseño de personajes de Barret es brutal, es muy bueno. Tifa, Klaus están bien, Aelix está bien, Big, Wetch y Jesse están bien, me gustan. Los diseños de personajes están brutales, están muy bien. Sephiroth me gusta, están muy bien. Heidegger, Scarlet, Ajojo, Palmer y Sin Rayo, Presidente de Rufus. Sobre todo el Presidente de Rufus, están muy bien. El Presidente de Rufus está muy guapo de hecho el diseño. Sephiroth igual, no podían fallar de ninguna forma con Sephiroth. Los diseños de personajes son buenísimos. Heidegger me gusta un montón el diseño que le han puesto. Hay que tener en cuenta que eso sí que es casi completamente de cero. Porque en el original eran modelos, eran cuatro cuadrados. O sea, el punto muy fuerte de este remake es el diseño de personajes. Lo han hecho muy, muy, muy bien. No me gusta poner notas numéricas en general, pero como juego alejado de que es un remake, no sé, le pondría más nota que como remake. Porque como juego en sí mismo, lo de las secundarias súper monótonas que te cortan la proyección y la historia, te cortan el ritmo de la historia, que puedes decidir no hacerla, pero yo qué sé. Te cortan un montón el ritmo de la historia que ya hasta casi se te olvida cuando acabas de hacer todas las secundarias. Sobre todo en el capítulo 14 creo que era. Y la poca gracia con los eventos y demás, meh. Pero igualmente, o sea, no lo voy a suspender tampoco. Como juego está bien, está bastante bien. Como remake, narrativamente lo mejora bastante. Salvo algunos cambios en el guión que no me han gustado mucho. Pero en general llena muchos agujeros y está muy bien. Pero como remake le pongo menos nota que como juego en sí mismo. Por separado. Porque ha habido cosas un poco meh. Tenía el original a pesar de todos sus errores. No estoy hablando con el nostalgia ahora mismo. Tenía como más gracia. Tenía bastante más gracia en las cosas. Tenía como también bastante mejor ritmo. A pesar de que... Por ejemplo, argumentos de los del 13. Es que el 7, el 8, el 10 también son... Bueno, el 8 no. Bueno, el 8 sí. Yo qué sé. Que los Final Fantasy siempre ha sido lineal, no sé qué. Los que defienden el 13, que es un pasillo. Porque lo es. Este ha sido muchísimo más lineal que el ya lineal en Midgard Final Fantasy 7 original. Porque el 7 original en Midgard es lineal. Es lineal de cojones. Es un pasillo. Este es incluso más. Porque no puedes ni investigar cambios secundarios prácticamente. Porque apenas los hay. Ha sido como... En ese sentido, ha sido un Final Fantasy 13 incluso más pasillero. El 7 remake. Manda huevos, eh. Y esto no lo había comentado. Si el 13 era pasillero de cojones y era una cinemática constante. Este no ha sido tanto una cinemática constante. Salvo porque los eventos no tienen ninguna gracia. Son pulsar un botón y una cinemática. O sea que... Si que ha sido pasillero y cinemático de cojones, entre comillas, eh. Es un poco... Han pillado eso del 13 un poco... Obviamente en el 13 hay cinemáticas cada 15 minutos y aquí juegas un poco más. Pero es demasiado cinemático. En plan... En el mal sentido de la expresión. O sea que en teoría pienso que lo podrían haber hecho muchísimo mejor. Este remake. Muchísimo mejor. No es como que esté decepcionado de cojones. Pero... Podría estar mucho mejor. O sea... No sé si... Un fallo de concepto en cuanto a lo que acabo de decir. Más un fallo de tiempo para hacer un producto mucho mejor. Porque se nota... Se nota que le han metido contenido o con embudo. Le han metido contenido o con embudo. Las secundarias y demás y todo eso. O... Que sería ya... Pensar muy mal. Pero es probable. Que... Como va a ser por fascículos. Hayan hecho lo que han hecho. Así ya está. Y... Le tengan que... O sea, le querían dedicar un tiempo determinado al desarrollo de este juego. Y se hayan quedado sin tiempo. Y hayan... Hecho las cosas un poco a medias. O... O que directamente lo hayan cortado a puesta para luego en Final Fantasy City Remake Part 2 hacer otra... No sé. ¿El 8 es lineal? No, no, no. El 8 es rectificado. De todas formas... Bueno, no. No, no, no. En algunos puntos sí, pero no. El 7 en Midgar es lineal. De cojones. Ahora leo todo el chat. Que me lo llevo soltando un rato. Ya también porque cualquier cosa que leyera me lo iba a tomar como un spoiler. Así que prefiero no leer por un rato. Esperaba mucho más. Esperaba mucho más. Al principio... De hecho, es un juego que yo al principio... Tenía mucha ilusión y todo lo que veía era bueno. Empezó así. En plan... Joder, el sistema de cómoda es buenísimo. Hostia, qué guapo. Hostia, qué guapo. No sé qué. Hostia, empieza a ser un poco repetitivo. Estas secundarias ya no pegan ni con cola. Hostia, la primera parte del boss final ha sido... En plan... ¿What? Sí, muy cinemático, muy bonito el bicho gigante. Pero la primera parte del combate final es una puta mierda como una casa. Todo hay que decirlo. Y luego cuando se fusiona en Bahamut mejora un poquito y tal. Pero sigue siendo una puta mierda. Luego mejora con el combate contra Sephiroth porque es Sephiroth. Y porque era desafiante y tal, en cierto modo. Pero la primera parte del combate final es una puta mierda. Hay que decirlo tal como es. Entonces esperaba mucho más. Esperaba mucho más del remake. El diseño de Escarlata mola un cacho. Los nuevos personajes que han introducido, como los del triunvirato y demás. La madame Meme. El pavo de los chocobos, que no me acuerdo cómo se llama. Y el pavo de la Honey Bean. Estaban bien. Estaban bien, no sé. Los eventos del Honey Bean. Yo lo porraba completamente. No me gustó nada esa parte. Vale que... Yo qué sé. Vale que no puedes ponerlo del original porque los tiempos han cambiado y demás. Pero... Yo qué sé. No me parece que tenga... O sea, tiene... Su gracia en sí mismo. Es algo completamente nuevo y demás. Pero para mí que no tiene el carisma que tenía ese segmento en el original. Porque en el original tenía mucho carisma esa parte. Aquí es como... Sí, es un musical. Pero ya. Pero ya. No sé. No me gustó demasiado. En cuanto a nuevos enemigos, nuevos bosses y demás. Porque estoy viendo ahí que este enemigo que era un enemigo normal. El Sierra este. Lo trataron como un miniboss aquí en el edificio Simran. Bueno... Introdujeron varios bosses nuevos como el Fantasma Enorme. Que eso extiende un poco la parte del Cementerio 3. No me pareció mal. Al final del Cementerio 3 me tienen otro boss nuevo. El de la guadaña del carro ese. Que era un enemigo normal del original. Pero aquí lo han tratado como un boss. Me pareció que estaba bien también ese boss. De invocaciones se me queda corto. Bastante. Solo hay una invocación por personaje. O sea, hay cuatro invocaciones contadas. Igual yo no he encontrado el resto. Igual yo no he encontrado el resto. Pero las animaciones de las invocaciones están guapísimas todas. Quizás si vas a meter solo cinco invocaciones. Me hubiera metido a Chocobo... A Chocomog y a Chocobo Gordo. Es como todo un poco repetitivo. Todo lo hacen dos veces. Los eventos de combate del Coliseo y demás. Dos y hasta tres veces con los de Shinra. Hasta las invocaciones están repetidas ahí dos veces. Yo que sé. Un seis y medio, siete le pondría al juego. Quizás estoy... O sea, yo... Mi estándar es muy bajo para todo. En plan... Bueno, le pondría un siete... Un siete y... Gracias. Como mucho siete y medio, sí. Siete. Le dejaría un siete. Pero no me gusta poner nota numérica. Porque es una puta mierda. Ah... A ver... Spoiler de Kingdom Hearts. ¿Qué no me recuerdas? ¿Qué sé? Lo que no me recuerdas es que sean tres partes. No me salen las cuentas. A mí sí, a mí sí. Creo que lo expliqué hace tiempo. Parte uno, parte Midgard. Parte dos... ¿Cuál dije? ¿Hasta dónde dije que era? ¿Hasta la ciudad de huesos? No es spoiler porque no le estoy diciendo nada a nadie. Que no lo conozca ya. No, pero eso... Sí, hasta... Vale. Posible spoiler. Cuando haga así se acaba el spoiler del original. Segunda parte, hasta el templo de los ancianos. Cuando Aeris... Pues eso. Y tercera parte del resto. Funda spoiler. En general esperaba muchísimo más. Y no debería esperar... Nada de un juego actual. Porque las políticas actuales ya sabéis cómo son. Las empresas lo que hacen actualmente. De hecho, llevan haciendo mucho tiempo con Final Fantasy VII. Eso. Es la gallina de los juegos de oro. Y la exprimen, y la exprimen, y la exprimen. Y sacan juegos, y sacan juegos. Van a sacar un Battle Royale de Final Fantasy VII. Orientado en el mundo de Final Fantasy VII. Ambientado en el mundo de Final Fantasy VII. Van a sacar otro juego que no lo he recordado ahora mismo. De hecho, van a sacar remakes de toda la saga VII original. Es la gallina de los juegos de oro. Esperaba mucho más. Esperaba que la trataran con un poco más de respeto. No creo que le hayan faltado al respeto. O sea, creo que el juego está bien. Creo que el juego está bien. Pero este juego se merecía mucho más. Y han cometido errores muy graves. Han cometido errores muy graves. Enhorabuena. No sé leer. Enhorabuena por haber completado el juego. Ahora podrás volver a vivir tu momento favorito de la historia. Gracias a una nueva opción del menú principal. Gracias a la opción selección de capítulo. Podrás reemprender el juego desde el comienzo de tu capítulo preferido. Conservando el nivel de los pasajes, sus armas y sus materias. Por si acaso nos hemos dejado cosillas y demás. Hay que enterarte de nuevo en Midgard para completar encargos que dejaste pendientes en tu primera partida. E incluso descubrir partes nuevas de la historia. Partes nuevas de la historia. Ok. Eso me da por culo porque yo tengo que devolver la play ya. Pero intentaré mirarlo. Nivel de dificultad difícil. Hay un nuevo nivel de dificultad difícil disponible. El nivel difícil. Ahora vamos a pasar al normal. Desbloqueamos al difícil. Cuando retomes un capítulo desde el principio a través de las opciones selecciones del capítulo. No sé leer. Es que esta dificultad, si quieres que los combatantes supongan un mayor reto. En esta dificultad podrás conseguir manuales de combate exclusivo. Mejorar al máximo todas tus armas. No tiene mucha gracia hacer eso, la verdad. A no ser que vayas a desbloquear alguna cosa especial o bosses post-game. Si me dices que esta es la dificultad difícil. Que vas a desbloquear nuevos libritos para las armas y nuevas armas y demás. Porque va a haber bosses post-game. Tiene todo el sentido del mundo. Si no va a haber nada de contenido post-game de mayor dificultad y demás. No tiene sentido. Y ya nos han dicho que quizá hasta partes nuevas de la historia. O sea que hay contenido post-game entonces. O sea que no me lo he pasado. O sea que no me lo he pasado. O sea que no me lo he pasado.